y en la familia existen, bueno, entonces, el maníaco de la cuadra San Martín, el lunático de la cuadra Tierra Blanca, de la cuadra Tierra Blanca. Dios quisiera saber a quién pertenece, a la Echacán, a la municipal, a la municipal, no, se dudo. Para nombrarles un saludo cordial, seguro que sí, pero qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que vinieron y qué bueno que están con nosotros, porque vaya que inspira respeto a la que está atravesada aquí, si no es la del Puebla, precisamente. Ahí va el Sebas, mira, ahí va el Sebas, el futuro, eh, Sebas, el cinto. Ya pasó perro y ya no sirvió la carrera. Ya pasó también, así están las cosas, mis amigos. Pues vamos a ver qué pasa con el lunático y el maníaco. El maníaco, qué bonitas bestias, qué bárbaro. Abusado, eh. Abusado con el perro, mijito, abusado, no le hagas porque no vas a encontrar ahorita. Órale, órale, va para afuera, Ile. El maníaco y el lunático, carrera en 10 segundos también, para después seguir con las parejeras, las 7 y la firma, para que la vayan preparando, señores. Porque luego nos queda el machaca y el peni. Así que pónganle ganas, pónganle ganas, señores, para que esto se vaya rápido. Y desde ahorita hay que decirles... Hay familias completas y hay niños, por lógica hay niños, hay niñas. Hay personas mayores. ¡Ey, policía, Rambo! ¡Cuidado, muchacho, hombre! Te va a matar un caballo. Bueno, entonces, así están las cosas, mis amigos. Pues fue lo más rápido que fue encontrar la palabra Rambo. Así que va a ir. ¡Sí, policía, Rambo! ¡Sí, policía, Rambo! ¡Gracias! Las puertas se abren, esté con ustedes la bestia, esa es precisamente una de las ventajas o la desventaja, es parejo para los dos. ¡Suerte que gane, que gane el mejor! ¡Vámonos! ¡Arrancan! ¡Uno! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vaya que está pareja y vaya que está rápida! ¡Adiós! ¡Vamos a ver! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!